Este es Silovesirio, un otro lugar por Siloé. Cuidado en la Riva Argentina, los amigos de... ¿Vos de qué universidad sos? Unicatólica. ¿Unicatólica? Pero estos manos van de... Unicatólica, ¿eh? Unicatólica. ¿Y cómo te sentiste aquí en Siloé con esta caminada? Muy bien, muy armonioso el ambiente, muy chévere las personas. ¿Y cansado o qué? Demasiado, la subida es bravo. Este es Silovesirio y Fundación Nueva Luz en Ruta Tecnológica por Siloé. En esta tarde hermosísima en Ruta Tecnológica por Siloé. Con el partido de entrenamiento de jugo para la esperanza. ¿Cómo está el entrenamiento, Miguel? ¿Bien o qué? Bien, también. Ahí venimos con unos compañeros, hermanos, que quieren dar un documental. ¿Qué es? Uy, va. ¿Qué es el documental? Ya, ellos te explican ahorita. Este es Silovesirio y Ruta Tecnológica por Siloé hoy, 27 de mayo de 2015.